¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿El miércoles? ¿Bien? ¿Trabajando? Me están diciendo los papás y las mamás que están trabajando bien, que están leyendo, así que seguimos ahí, hay que hacer las cosas bien. Bueno, a ver, miércoles, ¿qué hacemos hoy? Pues he tenido otra idea. ¿Qué les parece si jugamos a los detectives? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues miren, como esta semana son palabras con las letras CH, es decir, CHE, CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. He pensado que podrían ser detectives y buscar palabras con CH en su casa. ¿Ok? Entonces, yo digo una palabra y ustedes pausan el vídeo, pausan, conado, pausar y buscan esa cosa. Si lo encuentran, muy bien, un punto. Si no la encuentran, pues no pasa nada. Buscan y buscan. A ver si pueden encontrar todos. Todas las palabras tengo aquí un montón. No sé si van a poder encontrar todas. Pero bueno, busco... Ah, y muy importante, cuando encuentren una palabra de las que yo les diga, pues puedes decir, papá, mamá, he encontrado... Y dice la palabra, por ejemplo, por ejemplo. La primera palabra. CHILE. CHILE. Entonces, tengo que buscar mi casa, mi chile. Hombre, para encontrar un chile, no vayan al baño. Bueno, es difícil encontrar un chile en el baño, pero a lo mejor, si van a la cocina, es más fácil. Entonces, si encuentran el chile, cuando lo encuentren, ¡pum! ¡Papá! ¡Mamá! ¡He encontrado chile! Que seguro que su papá y su mamá están muy felices. Entonces, bueno, la palabra de ejemplo era CHILE, así que CHILE. Ya la hemos encontrado. Palabra número dos. CHILE-CO. CHI-LE-CO. Tres sílabas. Un chaleco es como una chamarra, pero no tiene mangas. CHILE-CO. Siguiente palabra. CHILE-CO. Esta la saben. Esta es fácil. CHILE-CO. Busquen una chamarra. Siguiente palabra. CHO-CO-LATE. CHO-CO-LA. T. Cuatro sílabas. Estás fácil. Busquen en la cocina. No busquen en el baño. En el baño no hay chongolante. Bueno. No busquen en el baño. Busquen en la cocina. Siguiente palabra. CHI-CLE. CHI-CLE. Dos sílabas. CHI-CLE. Sabe lo que es un CHILE. Sí sabe lo que es un CHILE. Siguiente palabra. Esta es difícil. Solo para los niños y niñas que tienen un hermanito bebé, una hermanita bebé. CHU-PON. CHU-PON. Dos sílabas. ¿Encontraron? El que tenga un hermano bebé. El que no, no va a encontrar un CHU-PON. Siguiente palabra. CHI-ME-NEA. CHI-ME-NE-A. Cuatro sílabas. Esta es difícil. Algunos tendrán CHI-ME-NEA. Otros no. Así que bueno. Siguiente palabra. Esta sí. Esta sí la van a encontrar todos. MO-CHILA. MO-CHI-LA. Tres sílabas. Todos tienen una mochila. Así que esta. Esta la tienen que encontrar. Sí o sí. Bueno. PELUCHE. P-ELUCHE. Tres sílabas. Yo creo que sí. Todos tienen un peluche así que. Fácil. Esta es buena. OCHO. O-CHO. Dos sílabas. Como ocho es un número, tienen que buscar ocho cosas de algo que sean iguales. Pues, yo que sé, ocho papeles. Ocho juguetes. Ocho lo que sea. ¿Vale? Pero, busquen algo que sea fácil. Que sea fácil. No pueden encontrar ocho elefantes. Ocho, yo que sé, casas. Nadie tiene ocho casas en su casa. Eso es imposible. Ocho cosas que sean fáciles. Sigo. LECHUGA. LE-CHU-GA. Tres sílabas. Cornado. Fácil. De nuevo, busquen en la cocina. En el baño no hay lechugas. O no debería haber lechugas. No está difícil. No está difícil. Es una verdura. CHI-CHAROS. CHI-CHA-ROS. Tres sílabas. Esta es complicada, ¿eh? Busquen, busquen. A ver si la encuentro. Siguiente. Las palabras son de la cocina, me estoy pintado. Oh, vaya. Qué fácil. Cuchara. CU-CHA-RAS. Tres sílabas. Fácil. Saben que es una cuchara. Siguiente palabra. Más fácil todavía. LE-CHE. LE-CHE. Dos sílabas. Fácil. De nuevo, busquen en la cocina. En el refri. Hombre, si alguno tiene en casa una vaca, busquen la vaca. Pero creo que no tenemos. Bueno, a lo mejor alguno tiene una vaca. No. Busquen. ECHE. Y a la última. COCHE. CO-CHE. A lo mejor no saben qué es un coche. Un coche y un carro es lo mismo. En España decimos más coche. En México y en otros países dicen carro, pero es igual. COCHE. ¿OK? Entonces, espero que hayan encontrado muchas palabras. Espero que hayan hecho las estaciones de hoy. Que era ya el último día de estaciones. Mañana... Mañana vamos a leer un libro, pero... Eso ya mañana. Hoy no. Mañana. ¿OK? Y espero que estén trabajando bien, que estén bien, que estén escuchando a papá y a mamá y trabajando bien como siempre. ¿OK? Mañana nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!